Señor Marcelo Mena, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores Jerárquicos Mineros de la Provincia de San Juan, al cual ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, señor Mena, Daniel Núñez Vivares, y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va, señor Mena? Señor Mena. Bueno, vamos a tratar de... Señor Mena, ¿nos escucha? Creo que ahí... Vamos a intentar establecer bien el contacto telefónico, y hasta nuestro compañero de tarea, Tony, trabajando, por supuesto. Mientras tanto hablamos de 500 pesitos. ¿Tiene 500? ¿Tiene un... Ahí está, ahí está. Sí, muy buenos días, señor Mena, Daniel Núñez Vivares, y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va, señor Mena? Buen día. Buen día, buen día. Buen día, Daniel. ¿No se escucha bien ahora? Ahora lo escucho bien. Perfecto. Señor Mena, primero que nada, feliz día, pasado 7 de mayo, Día de la Minería. Tal vez el sector que de alguna forma viene pidiendo a gritos una mejor situación en cuanto a las restricciones y al tema cambiario, ¿cierto, señor Mena? Para seguir su crecimiento y uno de los sectores, y tal vez el sector que más le puede aportar al país, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el saludo en el Día de la Minería. Sí, es un día muy importante para nosotros y debería ser un día más importante para el país. Y efectivamente, como afirman, es un sector que necesita un poquito más de repetición de una política de Estado más profunda con la actividad minera. Independientemente de que nosotros velamos por los derechos de los trabajadores, entendemos que obviamente cuestiones económicas directamente relacionadas con el tipo de cambio, importación, exportación, que repercuten directamente a la producción, son de materia corriente en las empresas que justamente nosotros tenemos trabajadores que representamos. y nosotros nos interesa que haya una solución, un camino, algo favorable para el sector, pero son justamente las fuentes laborales que nosotros protegemos. Y si esto se sigue profundizando, sabemos que siempre tratan de cortar el hilo por lo más corto, que terminamos siendo nosotros. Señor Mena, ¿cuánto se ha visto perjudicado el sector con esta crisis política, económica y cambiaria? Completita, señor Mena. Por el lado del punto de vista de los trabajadores, nosotros debido a esto, sumado también, que también es cierto, ha habido, en caso de los yacimientos que son los más longevos y que no han habido aperturamiento de nuevos, han habido bajas importantes, se ha tratado de sostener lo mejor posible durante el tiempo estas situaciones, pero si nosotros no tenemos aperturamiento de nuevos yacimientos, o sea, que puedan venir una inversión que directamente impacte para que arranque un nuevo yacimiento, nosotros tenemos un principio y un final, no podemos inventar más mineral para seguir produciendo. La única forma de que un yacimiento de minerales siga avanzando es realizar depuraciones de las empresas que ya están produciendo, para poder tener un tiempo de vida mucho más amplio, y a la vez, obviamente, las inversiones para aquellos yacimientos que se van a aperturar, llámese los azules, José María, Navidad, Cacataca, Aguarrica, no solamente en la provincia, sino en el resto del país, si no vienen estas inversiones que realmente impactan positivamente, no van a haber chance de poder seguir con esta dinámica. Y la realidad es que ahora, tanto la minería del cobre como la minería del litio, es algo fundamental para la industrialización de un país, por un proceso de las nueces de tierra renovables, por un proceso de cara al siglo XXI, en el cual nosotros nos podemos dar más. Por eso necesitamos sentarnos, empezar a ordenar esto, porque si lo empezamos a hacer dentro de un año, si lo empezamos a hacer con nuevo gobierno, siempre estamos tirando la pelota para adelante, y siempre es tarde. Bueno, es justamente eso. Señor Mena, ¿cómo le va? Muy buenos días. Daniel Núñez los saluda, y también les repito, mis saludos para todos los trabajadores mineros, fundamentalmente para el personal jerárquico que representa a usted a través del sindicato Asigemina, acá en la provincia de San Juan. Pero, con respecto a esto que estábamos hablando, y que tiene que ver con las expectativas de que puedan llegar nuevas inversiones a la provincia y a la República Argentina, teniendo en cuenta que no es solamente San Juan, provincia minera, y que estas nuevas inversiones tienen que ver con los proyectos ya están encaminados, usted nombró dos, José María, Los Azules, pero claro, hay proyectos también importantes como el litio, y ante toda esta incertidumbre que se está viviendo en la República Argentina, ya casi a mitad de año, y ya casi a seis meses de prácticamente terminar un gobierno que evidentemente no le encuentra la forma o las mejoras en situaciones económicas, el dólar ya está superándonos, lamentablemente, nuevamente los 490 pesos en la República Argentina, y esto implica que muy probablemente las inversiones recién empiecen a llegar el año que viene, ¿no? Nosotros hacemos el siguiente análisis, está muy difícil que puedan llegar los dólares, está muy difícil que se puedan liberar importaciones en las cuales se liberan dólares justamente para generar la importación de elementos, en este esquema también es muy difícil que puedan llegar los dólares con una inversión. Claro. Esto no es el mejor panorama que tenemos, sumado con toda esta crisis, las incertidumbres que se generan, para nosotros como trabajadores siempre vamos a ser muy objetivos y directamente fervientes defensores de la fuente laboral. Independientemente de que podamos estar de acuerdo, no, obviamente, con un gobierno, independientemente de que nosotros, obviamente, siempre como trabajadores, nos sentimos mucho más cómodos con gobiernos populares, pero tenemos que poner cartas sobre el asunto para solucionar esto, porque yo no quiero que los compañeros estén en la calle, yo no quiero ver crisis, no quiero en 2001, no quiero volver a repetir, ni que se repitan tampoco recetas anteriores, que sabemos que no van a funcionar. Desgraciadamente necesitamos sí o sí enderezar esto y no podemos esperar más, no podemos esperar a que llegue octubre, no podemos esperar el día de diciembre, las situaciones que tomamos ahora para ver cómo solucionamos, por lo menos desde el sector nuestro, que la actividad minera, que estamos completamente convencidos de que puede impactar positivamente en las fuentes laborales, en la exportación, en la mano de obra. Esto no es algo que yo lo diga por capricho mío, nuestra provincia efectivamente, por suerte, pudo ver esto desde el 2003, 2002 y en adelante, los significados impactos. Y es lo que nosotros siempre tratamos de mostrar, el ejemplo del modelo de la provincia de San Juanita con la actividad minera, cómo puede avanzar para que impacte positivamente en el país. Señor Mena, le hago la última para no restarle más tiempo, porque sabemos que comienzan, bueno, por el proceso, por la inflación, básicamente, que se les ha escapado y es incontrolable, aparentemente, desgraciadamente, tema paritaria, cómo está la situación, con qué petición van hacia las cámaras, señor Mena, por parte de los trabajadores jerárquicos, por lo menos empatarle y por qué no ganarle, ¿cierto? Ojalá le podamos ganar. Nosotros ya estamos en conversaciones acá en San Juan con Barrio, con las paritarias, ya hemos tenido una reunión el día de ayer, el día de viernes que viene vamos a tener otra reunión, nosotros justamente hicimos esta explicación. Primero, que la inflación, nosotros creemos que en segundo semestre, desgraciadamente, va a ser un poco más alta, no va a retroceder, la devolución, que significa, frente al dólar, no se va a detener, inclusive va a ser un poco más alto, y además de todo esto, la paritaria de nosotros, que terminaba el 30 de abril, a marzo, ya se había consumido el porcentaje de aumento que nosotros habíamos pactado para la paritaria de 2022, 2023. Lo cual está un 8.4 por debajo. Por supuesto, sumado abril, sumado mayo, y sumado la proyección que vamos a tener en lo que respecta de todo este año, 2023, 2024, o sea, de mayo de 2023 a abril de 2024. En ese marco, nosotros hemos sentado tanto con Barrick y con CAEM, que por su tozudez y su forma de querer actuar, siempre bastante de cara un poco de poca amistad hacia los trabajadores, es que pedimos intervención del Ministerio del Trabajo y este martes a las 14.30 tenemos audiencia del Ministerio con intermediación del Ministerio para ir encaminando a las paritarias. Nosotros, mínimamente, tenemos que recuperar lo que se ha perdido y equiparar la proyección hacia los próximos meses. Lo que sí está dado a acuerdo en todos los aspectos es que va a ser una paritaria. En el caso nuestro, mayo, junio, julio, un porcentaje, agosto, septiembre, octubre, otro porcentaje y en fines de agosto, principio de noviembre, nos vamos a sentar nuevamente, seguramente con un panorama o una foto mucho más clara, para los otros seis meses paritarios nuestros. O sea, van a tener una paritaria anual de alguna forma con una recomposición trimestral. Con recomposición trimestral y además en octubre, noviembre, con la suerte de poder sentarnos y hacer esa revisión, que seguramente va a haber una revisión de ver, señores, a ver cómo estuvimos, estuvimos cerca, estuvimos lejos, estamos bien, estamos mal. Señor Mena, le agradecemos la comunicación telefónica y obviamente lo vamos, la última, ¿avizora conflictividad, señor Mena, en el sector? Nosotros avizoramos una conflictividad en todo el cimiento minero del país y las empresas no están a la altura de la circunstancia con las paritarias que firmemente no vamos a ceder el brazo porque esto significa un retroceso en el salario del trabajador y eso no lo vamos a permitir. Independientemente de todas las problemáticas que nosotros conocemos y que se ha nombrado ahora y que hemos nombrado antes, independientemente, que también nosotros creemos que tenemos que trabajar pero el trabajador como en sí tiene que recuperar su salario porque hoy en día como estamos no podemos esperar más y tampoco promover un porcentaje de aumento que es irrisorio. señor Mena muchísimas gracias ahora sí por su tiempo por su atención y obviamente lo vamos a estar consultando con el correr de los días para conocer cómo marchan las paritarias 2023 de los trabajadores jerárquicos de nuestra provincia y a nivel nacional. Que tengan muy buenos días muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias fue el señor Marcelo Mena charlando con los cronistas de la mañana nos vamos a tratar de comunicar con Carlos nuestro director que estaba en un último momento.